Música Bueno cracks, este día nos hemos dejado venir para lo que es el Estadio Municipal de Izalco, Salvador Mariona Me encuentro acá con el profe Fernando Chumico Quien es el técnico de lo que es la Escuela de Fútbol Colonia Santa Emilia Que este día está disputando su primer encuentro en el torneo desarrollado por FESA FESA y Banco Agrícola Van a ver tres jornadas dobles Tres jornadas dobles, ahora nos toca jugar 8 y 30, tiene ahorita el primer partido Y 11 y 30, de ahí el próximo sábado es la segunda jornada, tenemos diferentes horas también Si pasamos esa, vamos a semifinal y a final, de ahí sale el representante del departamento O sea, de ahí de eso, de esas tres jornadas va a salir el que va a representar el departamento Ya va a ser el torneo a nivel nacional Va a ser primero a nivel de zona y después el que quede campeón de zona va a ser el campeonato a nivel nacional Y el torneo se llama oportunidades Cancha de oportunidades Cancha de oportunidades Bueno, si hacemos un poco de énfasis en el nombre, quiere decir que van a haber oportunidades Van a estar como visorías o algo Sí, sí, sí Sí, hay visorías para los niños, hay oportunidades también como uno para el entrenador también Y pues está bastante bonito O sea, la verdad que es primera vez que nosotros participamos como Santa Emilia Ya he participado, pero bajo de otros nombres Pero ahora es primera vez que lo hacemos Y lo bonito de esto, para las personas que saben un poco la situación pasada Acá en Izalco, Santa Emilia antes solamente era reconocida por las malas noticias Ustedes ya lo saben, los que son de acá, los que conocen un poco sobre Izalco Saben que Santa Emilia es la zona roja Pero gracias a Dios, gracias al deporte, gracias a todo lo que está pasando hoy en día Esa situación está cambiando y empezamos a oír Que ya no solo suena Santa Emilia por lo malo Sino también por lo bueno como lo que es la escuela de fútbol, Colonia de Santa Emilia Sí, ahora con lo que es la escuela de fútbol Nosotros queremos aportar lo que es buenas acciones Y que se conozca la Santa Emilia Como por algo bonito, por algo que digan Allí hay un equipo y una escuela organizada Para comenzar a cambiar el estigma que teníamos Que era una zona roja Y ahora, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad Que nos visiten de diferentes lugares Para poder llevar partidos de fogueo con los niños Y así, mediante el deporte, lo que queremos hacer es cambiar Cambiar todo lo negativo que nosotros decíamos tener Porque realmente no lo teníamos O sea, quizás en algún momento fue la situación fea Pero ahora ya se trata de ir cambiando, de ir mejorando Y pues vamos a comenzar con la niñez, la juventud Para que todos los que quieran visitarnos Puedan venir a la Colonia Santa Emilia Y nos podemos echar un parculito ahí a gusto Y hacer nuevas amistades Y también nosotros poder llegar a otros lugares Y también sacando a toda esta gran cantidad de niños de las calles Concentivándolos en el deporte Procurriéndoles a ellos El deporte para que ellos se desarrollen también Y a través del deporte también están conociendo otros municipios Otros niños Y pues yo siento que es una gran oportunidad Y de parte de nosotros de Izalco TV Pues te quiero dar las gracias también Porque también ellos de cierta forma nos involucran a nosotros Y nosotros ahí estamos siempre disponibles Fernando, para lo poquito que te podamos ayudar Pero es de todo corazón la ayuda que te podamos brindar Muchas gracias Y sí, nosotros estamos muy agradecidos con ustedes Pues con Izalco TV Que siempre nos han apoyado Han creído en nuestros proyectos Pues porque hemos comenzado prácticamente desde cero Hemos tenido buenos logros ya Gracias a Dios Para quizás el más grande que hemos tenido Es un cuarto lugar a nivel nacional En pruebas pesas también Con lo denominado de cancha de oportunidades también Pero eran como pruebas De cada niño individual Fuimos allá Y quedamos en cuarto lugar Con Christopher Winsla Ustedes lo conocen Creo que ya lo Algunos ya lo conocen Y pues hemos sido campeones En lo que son las LAP A nivel departamental Y el torneo que organiza la municipalidad también Ya lo llamamos campeones Y pues muchas cosas buenas Que están por venir Y una cosa más Que no solo nos enfocamos En lo que es el deporte Para el fútbol Sino que también Inculcamos que el niño Lleve buenas calificaciones En la escuela Que si no sacamos El mejor jugador del país Otro Magico González Pero si un buen estudiante Una buena persona Para el futuro Ahí está pues Ahí estamos Apoyemos a lo que es Los niños De la escuela de fútbol Le logró escapar El mágico González Ahí ¡Eso blanco! ¡Vamos! Chele Chele ¿A qué equipo andas apoyando vos? San Antonio San Antonio del Monte Con todos los poderes ¿Y vos sos el guardameta suplente? Sí Ah va ¿A los cuántos goles entras vos? Al segundo tiempo Ah el segundo tiempo es tuyo ¿Y cuántos goles crees Que te van a poder hacer? Ni uno va Ni uno va Chele Va Queremos verte que te aventes Ahí con todo pues ¿Cuál es tu nombre? Héctor Leonardo Héctor Leonardo Chivo ¡Corre! ¡Corre la René! ¡Corre la René! ¡Corre la René! ¡Corre! ¡Corre la René! ¡Corre la René! ¡Es marcarlo! ¡Marcarlo! ¡ 얼�enãy! ¡Corre la René! ¡Corre! ¡Corre la René! ¡Lané! ¡Van ahora! ¡Está aquí! En Panahún con todo haciendo sus recortes ¡Van le! Viste se saca del portero ¡Sí! Arras de suelo Si, ella anda fallando También recordamos que son 5 minutos de receso Así es que rápido las indicaciones La hidratación y volvemos al terreno Se lo llevó, se lo llevó Como que Ahí está, piqué con todos los poderes Bueno, primer tiempo gente Aquí estamos con Joel El vecino de la mía Julia Echó el tercer gol Suerte para él y para los demás compañeros Ya vamos a llevar más imágenes para Joel Un saludito a la mía Julia Un saludo para la mía Julia Estamos Ricky A punto de empezar lo que es el segundo tiempo Va ganando la escuela de fútbol de Santa Emilia Tres por cero A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte Uy, se le fue A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte A la escuela de fútbol de San Antonio del Monte y hasta de taquito la intentó pero no se pudo acabamos de ver una gran jugada y en la cual ya casi se echaba un golazo de taquito como ves el desarrollo del juego hasta ahora vamos bien vamos ganando 3 a 0 lo que se ha entrenado pues se está haciendo en cancha ya pudimos reaccionar la media también estáticamente venimos preparados ya hicieron los cambios respectivos para aumentar un poco más el push ahí en el campo de juego así que van ganando como dice 3 a 0 a la escuela de fútbol de san antonio del monte que edades están jugando ahorita esta es Q12 nacidos en 2010 y permitieron dos nacidos en el 2011 dos niños más pequeños para que ellos tengan rodaje quizás para irlos llamando con esto de las edades de la fecha de nacimiento es un poquito más difícil encontrarlos los jugadores pero gracias a dios si mira ahí es este la escuela de fútbol santa emilia como dice el nombre verdad es de acá de la santa emilia pero solo tiene niños de la colonia o también es de otros lugares pues no fíjense que tenemos niños de diferentes lugares andamos unos de cruz grande de punta bueno ellos se han acercado a nosotros les gusta nuestro proyecto verdad bueno entonces si hay algún niño talento por ahí que es brilloso le gusta el fútbol y habilidoso se puede acercar va Fernando y aunque no pero si quiere aprender por estar dispuesto a aprender los estamos ahí las puertas de la escuela de fútbol santa emilia están abiertas para cualquier niño que quiera aprender a jugar fútbol vamos a seguir viendo ahí entonces gracias por tus palabras Fernando vamos a seguir grabando te lo juro vamos a seguir grabando hubo mano, hubo mano, fue gol pero hubo mano hubo mano, hubo mano peluda en esa jugada Ahí está Siendo realidad las palabras que dijo el arquero Mira Me voy a quitar todo Sí o sí Sí Golazo ¿De quién fue ese golazo Fernando? Hola ¿De quién fue ese golazo? Fue de Natanael ¿Natanael Cano? Sí Natanael se acaba Hey Stanley Se acaba de ser famoso Natanael ahí ve 4 a 0 el marcador en estos momentos Ricky Bueno y termina el primer encuentro Escuela de fútbol Colón de Santa Emilia 5 Escuela de fútbol San Antonio 0 Y ahí podemos ver a las nuevas estrellas Las nuevas generaciones Cómo celebran ese gane muy importante Para seguir en lo que es la contienda de este torneo Miren Ricky ahorita me siento bastante alegre porque aunque no soy nativo originario de Polonia lo gustan pero es donde yo vivo Y aquí están los dos jugadores de ahí ya tienen años jugando junto a ustedes también ¿Verdad? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 11 y Mateo ¿Cuántos años? 10 Y los dos son goleadores natos como yo Un saludo a la familia y a todos los que nos conocen Un saludo a la familia y a todos los que nos conocen Así que ahí estamos Chele Un saludo Un saludo a todos mis familias Ahí está Ahí estamos con Hans Mancia que es el auxiliar del técnico Fernando ¿Cuál es tu función en la escuela de fútbol Santa Emilia? Bueno mi función favorita es ayudar al profe Fernando ¿Verdad? Con los niños a estar viviendo También a los calentamientos, a los entrenamientos Esa es parte de lo que Fernando me ha invitado a ayudar a él ¿Vos recién te vas uniendo a ellos? Así es, este ¿Cómo se llama? Es como mi segundo juego con ellos, con los niños Ya que vas perdiendo la virginidad pues básicamente Me va invitando Fernando ¿Verdad? Y agradecerle también a los padres, a él Este proyecto que tiene Fernando con los niños de la Santa Emilia Creo que es algo muy bonito Algo que como entrenador a uno lo inspira A aportar un poco Acá con los niños pues para uno es una satisfacción Porque le está dando a ellos el conocimiento que uno ha obtenido Pues la intención de uno a veces también no es de que solo formar futbolistas Sino que también más adelante que se acuerden ¿Verdad? El profe me enseñó tal cosa ¿Verdad? Formar también buenas personas, no solo futbolistas Porque un futuro de eso le va a ayudar a ellos Ser buenas personas Sí, porque a través del deporte pues ellos se van alejando de lo que son las calles Y los malos pasos también y es una buena herramienta para alejarnos de eso Es bien bonito y es bien... Siente uno un orgullo al ver cómo se está desarrollando digamos el proyecto Colonia Santa Emilia ¿Por qué? Porque anteriormente Colonia Santa Emilia pues solo la teníamos por cosas negativas Pero gracias a Dios, gracias al deporte, gracias a las personas que se involucran Fernando que tuvo la idea, Hans que está involucrado ayudándole Y primeramente Dios se suma a más personas a seguirles ayudando y sacar el nombre de la Santa Emilia De esa zona roja porque realmente no es como los periódicos y como las personas lo cuentan Todo eso ya quedó en el pasado, se los digo yo porque vivo en la Lourdes Sí, así es, creo que eso es un tabú que se tiene verdad, ya eso ya es pasado realmente Ahora podemos llegar a la Santa Emilia, jugamos en la noche A cualquier hora podemos llegar y no pasa nada Así que la invitación es que te apoyen a este proyecto Ahí estamos David, gracias Bueno y con las imágenes estas que tenemos acá de nuestras futuras promesas Nos vamos a ir despidiendo de este video Esperando que les haya gustado, que le den like, que se suscriban Y que pues apoyen el talento salvadoreño, verdad Así que ahí estamos cheles Adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!